¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos un video muy interesante de este micrófono que nos envió la empresa Red Lemon. De verdad me encanta hablar de estos temas de creación de contenido, así que el día de hoy tocó analizar justamente este micrófono. Es súper accesible, tiene un costo de $750 pesos aproximadamente y me parece ideal realmente para las personas que están comenzando a crear un canal, un podcast, TikTok, lo que sea. Y aquí vamos a analizar esto. Si tienes un video con una calidad medianamente buena y una buena calidad de sonido, sin duda alguna se van a quedar viendo tu video. Pero ¿qué pasa si tienes una calidad quizá súper buena, pero un audio malo? Simplemente te vas y no te quedas viendo ese video, es molesto. Así que bueno, el día de hoy conoceremos este micrófono condensador por parte de Red Lemon. Vamos a comenzar con este video. Realmente yo he probado diferentes micrófonos en toda mi carrera de YouTube. Como pueden ver tengo el Blue Yeti, sin embargo cuando estamos comenzando es importante tener un catálogo de opciones para saber qué vale la pena y qué no. En este caso este micrófono me encantó, ya que no solamente viene el micrófono, sino viene todo el kit para realmente armar tu estudio y tener prácticamente todo lo esencial para mejorar tu calidad de audio. Ahorita vamos a hacer unas pruebas. Vamos a hablar en este caso del contenido de su caja. Para empezar tenemos este brazo que está construido totalmente en aluminio. Cuenta con una buena sensación. Puedes modificarlo en diferentes posiciones como te acomode, ya que también eso es algo importante y que sí, yo en mi caso no tengo algún brazo para mi Blue Yeti. Sin embargo créanme, ahorita que he estado probando estos días este micrófono de Red Lemon, es súper práctico tenerlo en tu escritorio de esta forma, además de que se puede ajustar y poner prácticamente en cualquier espacio. Se siente bastante bien o sientes que se te vaya a caer el micrófono y como lo digo lo puedes acomodar en diferentes posiciones. También viene acompañado de un filtro anti-pop, que en este caso les voy a ser muy honesto, no se siente de la mejor calidad posible, como que me cuesta trabajo ajustarlo, pero bueno, si logras ahí ponerlo en una buena posición no va a haber ningún problema. Cuenta también con su cable que se conecta directamente al micrófono y tiene salida 3.5. También tenemos este adaptador muy importante que viene con una entrada de USB A, con salida para audífonos y también micrófono, para estar monitoreando el audio que estás grabando. Eso es algo muy importante de verdad, el estar checando que todo esté correctamente. También tenemos esta esponjita bastante útil que se va a poner encima del micrófono y lo vas a poder acomodar y realmente es muy práctica si no quieres ocupar el filtro anti-pop. Y por supuesto va a venir con este soporte estabilizador que va a impedir que todas las vibraciones, movimientos de tu escritorio afecten al audio. Si hablamos concretamente del micrófono, contamos con materiales de construcción en plástico y en aluminio. Realmente tiene una buena sensación, es bonito el micrófono y aparte tener este complemento le da un aspecto más profesional. Este micrófono lo vas a poder ocupar en cualquier dispositivo, así sea una cámara, una computadora, tu teléfono, y es por eso que viene este adaptador que justamente se va a conectar a tu computadora. Aquí va a depender del amplificador que tenga tu dispositivo, la calidad que tiene. Sí te recomiendo que si puedes comprar una interfaz para mejorar la calidad, sin duda alguna se va a notar muchísimo. Hablemos un poco de su ficha técnica, que realmente no hay mucho que decir puesto que es un micrófono. Tenemos un sistema cardioide, lo cual quiere decir que va a recibir el audio de manera frontal, lo cual está súper bien, ya que hay otros micrófonos en el mercado por este precio que toman el audio de manera ambiental. Y es un desastre realmente para streaming, podcast, es perfecto realmente que sea este sistema cardioide. Ahora pasemos con la calidad de grabación. Por supuesto lo más importante y lo vamos a estar comparando con el sonido o el audio que recoge mi cámara. Esta es la prueba de grabación con el micrófono, como pueden oír realmente es aceptable y de verdad creo que por todo el kit que viene vale muchísimo la pena. Como pueden oír, sí se nota un ligero ruido de fondo, sin embargo hay que entender realmente el precio y el segmento al cual va dirigido. A continuación vamos a hacer unas pruebas, un ejercicio justamente con el micrófono de la cámara. Como pueden oír realmente es bastante malo, nunca voy a recomendar grabar un video justamente con el micrófono de tu cámara, creo que hasta vale la pena grabar con el micrófono de tu celular, con algún micrófono de solapa y es que realmente en el mercado ya hay diferentes opciones justamente en la parte de grabación. Así que bueno, realmente como pueden oír sí cambia muchísimo la calidad y realmente recomiendo muchísimo este micrófono también para contenido de stream. Últimamente se ha puesto mucho de moda hacer en vivos, transmisiones, también TikTok. Creo que también hasta para hacer TikTok necesitas una buena calidad de audio. Para cualquier contenido que hagas audiovisual realmente el audio es súper importante. Pero bueno, yo creo que con esta prueba ya es más que suficiente para que te puedas dar cuenta de la calidad que ofrece. Vamos a ponerle este filtro de espuma que de verdad ayuda también, es recomendable siempre ponerlo y como pueden oír también se escucha de maravilla. También si tienes un buen editor como Audition puedes hacer magia con todo el audio que te entregue ya que si realmente vas a requerir edición con este micrófono o alguna consola para mejorar la calidad. Ahora vamos a quitar el filtro de espuma y vamos a poner el pop, el filtro antipop. Tenemos por aquí, este es el sonido. Realmente es recomendable cuando vas a cantar o crear otro tipo de contenido. A mí sinceramente me gusta más este filtro de espuma que tiene. Creo que es suficiente para darte una experiencia completa. Pero bueno, déjame en los comentarios qué opinas, qué te parece la calidad. De hecho ya aquí ya le moví un poquito en la edición para que ustedes puedan notar cómo puedes realmente aprovecharlo al máximo. Y por supuesto también no olvides comentarme si tienes algún otro micrófono, cualquier duda que tengas por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.